Fuerza, fuerza Chándale, chándale, chándale Dale uno, dale uno, dale uno Dale con más fuerza, dale con más fuerza Dale con más fuerza Willy Valtachela Claro que sí Hay que lear Jogo dice Jogo filmaciones Dulce, producciones Internacional El rico se baila, Zangaro Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza El año pasado Carita pintada El año pasado Carita pintada Ahora es fea La palomita y con Tremenda guagua Ahora es fea La palomita y vendiendo manzana El año pasado Todo solterito El año pasado Todo solterito Ahora es fea Todo saco largo Ahora es fea Todo saco largo